Muchos a tu alrededor quieren exigirte, quieren transformarte en algo que a ellos les beneficie. Todo el interés con algo tuyo sin importarles sinceramente tu vida, pero Dios tiene un destino para ti. Has nacido con talentos especiales, los cuales debes descubrir y desarrollar. Eres una persona única, busca al Señor Jesús que te guíe y no deje de soñar. No menesprece tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Con qué limpiará al joven su camino con guardar tu palabra? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con lo que de corazón y limpio invocan al Señor. Porque somos humanos y todos nos equivocamos. Llevar luz a la oscuridad. Aquí no vamos a estar hablando de religión, sino de estar más cerca yo con Jesús y tú con Jesús. Suscríbanme a este canal. Soy un hijo de un rey.